En otras noticias, el proyecto Poeta Youth Park busca empoderar a jóvenes de América y el Caribe que están en situación de vulnerabilidad a través de la tecnología. En Colombia se está implementando en dos municipios de Cundinamarca. Claro que sí voy a participar con mi empresa de los tamales tolimenses. Heiber Gutiérrez estudia en grado 11 y desde ya viene trabajando en el futuro de su empresa. Tomó nota de todo lo que le ofrece el programa Poeta. Estas oportunidades son las que los jóvenes tenemos que aprovechar para salir adelante y ser alguien en la vida. El lanzamiento del Centro Poeta y el proyecto Poeta en Colombia se realizó en Silvania, Cundinamarca. Es un proyecto que busca la consecución de oportunidades económicas y educativas en los jóvenes, principalmente jóvenes desfavorecidos. Oportunidades que nosotros los estudiantes necesitamos para salir adelante con estos productos que no se queden solo en el municipio de la región. Vamos a trabajar alrededor con 100 personas en el municipio de Silvania, pero realmente los invitamos a todos a participar. Esta es una primera oportunidad en el inicio de la vida laboral de los jóvenes que buscan no solo emplearse, sino mejorar los emprendimientos que ya tienen con sus familias.